Hola a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a un nuevo video de historias para un café. Hoy tocamos un tema sensible para la población de un país. Un hecho histórico que duró 17 años y que aún está presente en la memoria de gran parte de la sociedad chilena. Un hecho que muchos países latinoamericanos entienden a la perfección por haber vivido situaciones similares. Vamos a conocer más acerca de la dictadura chilena de 1973. Si este tipo de contenido te interesa, no olvides visitar los otros videos del canal. Acá te dejo dos para que puedas seguir descubriendo datos increíbles de nuestra historia. Ahora, si les parece, sigamos con el video. Entre 1973 y 1990, Chile vivió una dictadura conocida como el régimen militar. El líder de esa dictadura fue Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército chileno que llegó a cabo un golpe de estado para derrocar al presidente Salvador Allende. Allende había ganado las elecciones de 1970 con una coalición de partidos de izquierdas que promovían un sistema político y económico que combinaba ideas socialistas y comunistas. El nuevo gobierno promovió la nacionalización de empresas privadas que gestionaban servicios básicos como el agua o la luz, por ejemplo. Sin embargo, una parte de la sociedad no veía con buenos ojos las políticas socialistas de Allende, como los empresarios, las clases adineradas o los militares. Consideraban que su influencia comunista era un peligro. En aquella época, el gobierno de Estados Unidos competía con la Unión Soviética para imponer su sistema político. Por eso, la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, de Estados Unidos financió un golpe de estado contra Allende. El 11 de septiembre de 1973, los militares se sublevaron y entraron en el Palacio de la Moneda, la sede del gobierno. Allende se quitó la vida en su despacho cuando los militares entraban en el Palacio. Una de las primeras acciones del nuevo gobierno fue crear la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, organismo encargado de perseguir y reprimir cualquier tipo de oposición a la junta militar que dirigía el país. La DINA podía detener a cualquier persona sospechosa de conspirar contra Pinochet, pero también a intelectuales y políticos de izquierdas, estudiantes o sindicalistas. Utilizaban métodos como el secuestro, la tortura y el asesinato para atemorizar a la población. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, hubo más de 3.000 muertos y desaparecidos entre 1973 y 1990. Las víctimas de la dictadura superan las 40.000 personas. Durante la dictadura quedaron prohibidos los partidos políticos y sindicatos de trabajadores. El régimen militar aplicaba la censura sobre los medios de comunicación y se limitaron los derechos y libertades, como la libertad de expresión y de manifestación. Pinochet adoptó un modelo económico neoliberal similar al sistema de Estados Unidos que permitió a grandes empresas enriquecerse a costa de privatizar servicios básicos. A pesar de que los partidos y movimientos de izquierda estaban ilegalizados, la oposición al régimen empezó a organizarse en secreto durante la década de 1980. Se convocaron las primeras protestas y manifestaciones, se organizaron paros nacionales e incluso se sabotearon instalaciones energéticas. El 7 de septiembre de 1986, Pinochet sobrevivió a un atentado a la FPMR, una organización político-militar que recurrió a la lucha armada y el secuestro de personas afines al régimen para acabar con la dictadura. La presión popular cada vez era mayor para que el gobierno iniciara una transición democrática. En 1988 se realizó un plebiscitio para decidir sobre la continuidad de Augusto Pinochet como presidente de la república. Ganó el no a Pinochet y al año siguiente se convocaron las primeras elecciones democráticas. Con el paso a la democracia, en 1990 se creó una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para investigar los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos durante la dictadura. Sin embargo, durante los primeros años del régimen militar se había aprobado una ley de amnistía que permitía indultar a los militares de cualquier crimen. En 1998 Pinochet fue nombrado senador vitalicio en medio de las protestas de una gran parte de la sociedad chilena. Ese mismo año viajó a Londres para operarse y fue detenido por los delitos de genocidio, tortura y desaparición de personas a petición del juez Baltasar Garzón, que pedía su extradición para que fuera juzgado en España, ya que en Chile no había garantías de que la justicia lo condenara. Finalmente, alegando problemas de salud, Pinochet fue liberado y regresó a Chile en el año 2000. Después de años de batallas legales, su caso acabó siendo desestimado. Pinochet murió en 2006 y nunca llegó a ser juzgado por sus crímenes. Pero a pesar de que la dictadura terminó hace más de 30 años, quedó una herida abierta en Chile por aquellos que no pagaron por sus crímenes, por aquellos que perdieron sus vidas y por las familias que no saben qué fue de sus seres queridos. Espero que el video sirva para aprender sobre un momento importante de la historia chilena. De ser así, me podés regalar un pulgar arriba y suscribirte al canal que me ayuda a seguir creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.